bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo y seguimos con más noticias de cuba limay blanco pide ayuda tengo más de 100 niños con escabiosis en cuba el humorista cubano blanco pidió ayuda para más de 100 niños en cuba con escabiosis enfermedad conocida popularmente como sarna y usted bendiga hermano necesito que me ayudes a comprar permetrina tengo más de 100 niños con escabiosis escribió en sus redes sociales si me puedes ayudar lo mismo comprando la permetrina medicamento que se utiliza para tratar la enfermedad o donando el dinero para nosotros comprarla según explica tiene 7 tubos de permetrina pero con eso no alcanza para tratar a todos los niños infectados las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse con el humorista a través del teléfono 535 273 26 24 también se habilitaron tres cuentas bancarias para las personas interesadas en donar dinero una de ellas es en moneda libremente convertible desde hace más de un año madres cubanas se quejan de un brote de sarna en el país que afecta a niños pequeños en grupos de compra venta en whatsapp telegram y facebook familiares buscan desesperadamente medicamentos como la permetrina para tratar la escabiosis de sus hijos en un reporte del año pasado un especialista del centro de higiene y epidemiología en la provincia de holguín explicó tenemos brotes de escabiosis en todos los municipios también de dengue y otras enfermedades infecciosas que salen de control y hay casos que ciertamente es por causa del desabastecimiento de medicamentos la escasez actual de medicamentos y de los productos de higiene sólo tienen precedentes en el periodo especial el doctor eduardo martínez díaz presidente de bio cuba pharma dijo a la prensa oficialista esta semana que al menos hasta junio continuarían los problemas en la producción de medicamentos en la isla deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado